Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Partnership. Gracias. en la ciudad de la ciudad de la ciudad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. un chalono ya limchalanga mufungu balibangu abamu kuwa nabeya makao nazara nabaya nena tatika mufune gloto nafune gloto mungu mwami atualidua nafune gloto mungu mwami atualidua nilu wabu wanda kasera pelita nanyi mokama jiafayo hallelujah nilu wabu nyaga kwa mwami mishema ni amabu nilu wabu nyaga kwa mwami mwami ya amabu waka oku wabu 1996 nilu wabu nyaga makumi avili okuta ya komao 2016 hallelujah nilu wabu mwabu kubia nama siu na mwamu mchalanga wa fedi nika ignwa fiabali woka ti ila wengiogela indi mchifuba ila wengiogela indi uvuto luwa mwana mwlezi que no hay una broma que no hay una broma que no hay una broma que no hay que pescar. Así que no hay algo que buscara, si no hay otra broma que no hay otra broma. la muka angamu, gozade na magonyo hallelujah la mucha nangule fujo, nangule fujo niyemu kama katunda yago mucha roonga mazo kuchigila katunda murumu vya hitamu, katunda ya kenda na muruanila papu naku wano mucha roonga agamba vanna ulumu kazi, muloku, katuonu waitango tiya mani atemumia kapi, oliya sobo loku situle ulichichichichiro tano linda na kubisinwa mga huvuu awu wako wako huko ujikatoonda, ajaku yungila umasongeyo katunda kumeni kaminaki, kadoka Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Tukenakuebezayu. Samovame Basia. Baina. Omiimba. Retuwa. Reportinga. Retuendo. Sopopora. Bento. Sinezio. Amina. Nton. Tukenakueba. F 유튜브. landmarksissantackoakfit. Tukenakuebzayu. No. Tukenakue şimdi. Gracias. 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 Gracias.